Saludos a mi audiencia, déjenme decirles algo que tiene un carácter cívico, patriótico, histórico, emblemático y todo lo bueno que podamos decir, porque se trata de nuestra historia y concretamente de un hombre dedicado a ella. Me refiero al señor general Juan Donoso Game, quien fuera mi brigadier mayor cuando yo entré muy, muy, muy niño a la escuela militar, a la escuela de oficiales del ejército. Juan Donoso, no obstante su vocación militar, no obstante su preocupación intensa y crónica por el país, por la patria, por los valores que ello supone. Es un intelectual y es un intelectual dedicado esencialmente, no digo que no otros géneros, pero esencialmente a la historia. Varios libros de él he tenido la gentileza de hacérmelos llegar. Me gustó muchísimo las investigaciones que hiciera él en la provincia de la Azuay en Cuenca, en Lima, Perú, sobre el general José de la Mar, a quien injustamente y la superficialidad, la trivialidad de los que repiten como papagayos lo que escuchan, tachan de traidor. No. El Ecuador, Quito se llamaba, no estaba definido. Había australes, había inclusive guayacenses que se apegaban mucho al virreinato de Lima. Por acá al norte, en la Sierra Norte, con Quito y Pichincha, éramos más bien con tendencia hacia el virreinato de Nueva Granada. Pero no había una identidad nacional todavía. Esto ha venido a agravarse con el cúmulo de las comunidades indígenas que no solamente que han pretendido, sino que han logrado nacionalidades, culturalidades, cada quien según su antojo. Esos son afanes que han deslocado la unidad nacional. Y casi siempre con el auspicio de pequeños burguesitos clase media, pobretes con una mano adelante y la otra atrás, amargados, mezquinos y envidiosos, que se dedican al progresismo. ¿Progresismo de qué? ¿De qué me hablan? Eso es una regresión. Todas esas ideas son una regresión y en el mejor de los casos un estancamiento. Son estos, intelectualoides, intelectualoides, progresistas, los que han agupado, han alcahueteado esta dislocación, este proceso de disolución nacional. Bueno, volvamos a Juan Donoso. Juan Donoso ha escrito algunas novelas históricas sobre prohombres de nuestra independencia. Van agloriando, no van agloriando, gloriando a Sucre, a Olmedo, a Rocafuerte, a Espejo, a los hacedores de nuestra libertad. Y Juan Donoso, que es mi gran amigo, debe estar en este momento en vísperas de unos 82, 83 años de edad, pero continúa lúcido y preocupado, afanado, empeñado en las cuestiones patrias. Me decía hace pocos días que él estaba empeñado en una historia del ejército ecuatoriano y que aspiraba que hubiera lo mismo en la Fuerza Naval, en lo que llamamos la Armada, los navíos del mar, y que hubiera lo mismo en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE, que hubiera un departamento de investigación histórica, porque no hay país, especialmente los grandes países, los que han hecho historia, que no gloríen, que no edifiquen, que no hagan inclusive hipérboles, exageraciones sobre sus gestas heroicas y sobre sus gestas militares. No vemos eso o no hemos visto en el Ecuador. Y gracias también a estos progres, porque desde que aparecieron ha sido para denostar, para descalificar, para saerir, para penetrar, para dislocar todo lo que le suena a Fuerzas Armadas, a Ejército Nacional. No encuentro, salvo excepciones, esfuerzos como el de Juan Donoso. Y ha estado él preparando una historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sobre la cual tengo yo unas tres o cuatro publicaciones fidedignas, fidedignas, coetáneas a los hechos. Por ejemplo, el presidente José Luis Tamayo, él fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana y fundó paralelamente la Escuela Técnica de Aviación en Guayaquil. Más tarde, y a esto voy, Juan Donoso no conocía este detalle, quien habla así, porque he tenido yo un tío que fue piloto, compañero del coronel Bayardo Tobar, papá de Ramiro Tobar, de nuestro notable deportista, pilotos. Es un hecho que no sé por qué se oculta. No tenemos por qué sentir vergüenza. Corría el año de 1934-35 y todavía el fascismo de derecha con Mussolini, con Mussolini, y el fascismo de izquierda, con Lenin, Stalin, y los que vinieron después, no habían caído en descrédito. Había intelectuales, progresistas, socialistas, que se inclinaban inclusive por estas ideas. Y aquí viene el hecho concreto, sin más trámite, ni más argumentos. Benito Mussolini y el Duce, cuando ya el colonialismo estaba en descrédito, quería resetear, refundar su colonialismo italiano en toda la franja africana del norte e invadió Avicinia, la actual Etiopía. Al principio con éxito, más tarde fue uno de los primeros fracasos internacionales comparable con Vietnam, con Afganistán, el Afganistán de la retirada de los americanos, el Afganistán de la paliza que recibieron los rusos por parte de los muy agilines. ¿Sí? Mussolini tuvo un éxito inicial invadiendo y colonizando Avicinia, así se llamaba Etiopía. Más tarde le fue mal y tuvo que abandonar la idea y la ocupación. Y necesitaba Benito Mussolini desesperadamente de algunos países que no por pequeños dejaban de ser dirimentes entre ellos en el Ecuador. Y por la abstinencia o silencio en esto no estoy claro porque me parece que a la sazón era presidente de la República en una de las precarias presidencias de el doctor José María Velasco Ibarra 1934-35. Mussolini en premio a haber hecho la vista gorda por la invasión a Avicinia obsequió al Ecuador 12 cazabombarderos muy exitosos de gran prestigio en las entreguerras de la marca italiana ya famosa y célebre Alfa Romeo. eran cazabombarderos tenían como tripulación al piloto creo que tenían un copiloto un mecánico que las hacía también de navegante y de bombardero. recuerdo yo que estos militares y José Luis Tamayo y más tarde el doctor Velasco probablemente él recibió tengo entendido con beneplácito esta donación de la Italia fascista porque con ello realmente se inició lo que hoy conocemos como la escuela militar de aviación del ejército ecuatoriano la FAE cuya sede está en Salinas en ese tiempo estaba en Quito en ese tiempo estaba en Quito y generalmente eran jóvenes subtenientes del ejército de las fuerzas de tierra los que pasaban al aprendizaje de estas de estas naves de estos aviones y ha mencionado a dos un tío mío el coronel Garo Almeida Urrutia Bayardo Tobar y algunos otros eran jóvenes muy distinguidos algunos de ellos de las clases que llamamos aristocráticas de nuestras ciudades recuerdo el fallecimiento trágico del teniente Muñoz Borrero cuencano que en 2 de noviembre se aprestó a decolar en un Alfa Romeo con dirección a Cuenca para rendirle homenaje a su ciudad y el avión no alcanzó la velocidad la elevación necesaria y se estrelló incendiándose murió trágicamente el teniente Muñoz Borrero compañero de este tío mío y de Bayardo Tobar como he dicho pero bueno se trataba de buenos aviones con gran éxito éxito militar pero que al terminar la la guerra mundial o cuando ya vino el desastre del eje Roma Berlín Tokio es decir Italia Alemania Japón no había forma de que haya mantenimiento para esas naves y empezaron a caerse de una en una o a dejar de volar ese curso que estuvo compuesto por varios jóvenes oficiales algunos de los cuales cayeron trágicamente recuerdo a un teniente gangotena ya me he enseñado he mencionado a Muñoz Borrero y casi todos o dejaron de volar o se se dieron contra el suelo se estrellaron no había forma de mantener esas naves pero fue la primera escuadrilla real seria de aviones de combate sin limitaciones obsequiados por la Italia fascista al Ecuador por una conducta de carácter internacional en la liga de las naciones más tarde cuando cayeron en obsolescencia los Alfa Romeo llegaron llegó una pequeña escuadrilla de aviones Curtis Curtis Sparrow Sparrow quiere decir gorrión eran trainers aviones de entrenamiento obsequiados por los Estados Unidos de Norteamérica enseguida vendría el T6 o AT6 también y otro obsequio los famosos F o P 47 que eran afamados aviones que tuvieron operaciones realmente victoriosas durante la Segunda Guerra Mundial bueno esta es este es un capítulo que no conocía mi buen amigo el general Juan Donoso Game y él está ahora mismo promoviendo que haya en la FAE en la Fuerza Aérea un departamento de estudios históricos que realmente realice la historia de la aviación nacional la Fuerza Aérea ecuatoriana fue creada por primera vez en la década 20 por el presidente José Luis Tamayo que fundó también y al mismo tiempo la Escuela Técnica de Aviación en Guayaquil bueno datos para nuestra historia ¿no? y con qué mayor razón nuestra historia ha estado jalonada por la presencia de nuestra Fuerza Armada que al principio siglo XIX las tropas de García Moreno las tropas de Cordero las tropas de Eloy Alfaro realmente no era un ejército eran fusileros cuyos conscriptos los soldados rasos vestían todavía Poncho y Arpargata más tarde esto se fue institucionalizando pero hace falta de alguien o de un departamento técnico intelectual investigador que escriba sobre estos temas les agradezco mucho por haber puesto atención al tema de hoy día muy amables hasta mañana bien